El Espíritu Santo El Espíritu Santo No tuve la oportunidad, yo nunca he estado en Talavera Cuentan que allí a diario van todos vestidos de domingo No como aquí o el Bom Beltrán que nos ponemos cualquier pingo Que a las mujeres se les ve con la calor la delantera Mucho parece, no lo sé, yo nunca he estado en Talavera Ha dicho el cura en el sermón que la ambición es gran pecado Y tiene toda la razón, válgame Dios, no lo he dudado Padre estuvo hasta en Madrid, yo no he pasado de nada Talavera Mi hermano fue a Valladolid y yo no he estado ni en Talavera Perdonen, no era mi intención incomodar con esta queja Es tan antigua mi obsesión, tan perentoria esta rareza Que he decidido ser audaz, hoy me echaré a la carretera Era Y al fin podré morir en paz habiendo estado en Talavera Era Talavera 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 Lloraba así el pobre Gaspar sentado sobre su equipaje al conductor del autocar que le llevó al ansiado viaje pero al final terció el destino antes del cruce de Calais murió en el medio del camino sin llegar hasta la vena